y gente aquí seguimos cocinando en el campo tenemos ya la paila puesta a pura leña luego echamos la cebolla a todo ahí cocinando como debe ser damos una meñadita ufff esto quita todo ahora procedemos con un poquito de caldo y pollo seguimos en esta vuelta saludos a toda la gente que nos sigue desde el exterior estamos haciendo un guiso de tomate con cebolla mírenlo ahí ya la banana ya está hervida sigamos esto moviéndolo así cocinamos el campo en república dominicano aquí vamos a echar ya el tomate tenemos que tener en cuenta que esto no se nos queme porque le damos el fuego muy acelerado y y y y y y y y